Agarren Ah puta tío ¿Te duele el plan de 15? ¿O es el golpe? Ah, me duele más 2, te lo juro Tírate, tírate Tiene bola, tío ¿Sí? Un huevazo, tío Puedes moverlo bien, tío Yo creo que ha sido difícil, tío ¿Has venido en coche? No, tío ¿Has venido en coche? Cuidado a ver Dame una mano y levante y trae la tiza ¿Te llevo la bici? Vale Te vas a levantar No vas a tener que levantar Te voy a pisar Adiano, te llevo la bici Te voy a pisar Te voy a pisar ¿Con qué móvil? ¿Con qué móvil? Claro, tengo aquí tu móvil No tienes que levantar, tío ¡Aaah, Dios! ¡Me den un buen hora! Ya está aquí Nacho Ya está aquí Nacho Ya vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sóloga! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Tenemos que ver Un buen mundo ¡Sóloga! ¿Dejas pasar ahí? Sí. ¿Aquí ya movil ya? Sí. ¡Me cago en Dios, está cerrado! Está detenbrado, acostumbrado. Tranquilo, no pasa nada. Es ahí. Está, está. ¿Qué pasa? Una especie de ensguince. Un ensguince. Gracias. Bueno, no puedes ir a la barra, coja. Mira, tienes... Voy a ver si encuentro algo. Hola. Este chaval que se ha cinta. Pasa, pasa. ¿Y la cámara paga la barra? Sí, sí la pago. Ahí tenemos un baile, ¿eh? Se me ha olvidado. No, se me ha olvidado. ¿Dónde estás? Que está bien lejos, ¿sabe? ¿Lo traigo aquí? Sí, traelo, anda. Está, está, muy, muy lejos, ¿o qué? Mira. Cuando patinas, tío, nunca le des en bajadas, tío, porque eso pasa, tío. ¿Sabes? Ahora tengo como una bola de fútbol ahí metida en la sangre. Y como que cuando... Es en plan de que mi pie se ha dado en toda la piedra, ¿sabes? Y que me he quedado con él. Y dice, me voy a quedar en tu p*** madre. Y en el que ha quedado en la p*** barra que me ha dado la idea de hacer un Franchi Bores ahí, tío. Hijo, si es Franchi Bores yo ni le di. ¿Vas detrás o delante? Estuve delante. ¿Vas detrás o de mi padre? No. ¿Vas detrás de ti? Llamadla ya. ¿Vas? Sí, espera. Tengo que agarrar el móvil. ¿Dónde está mi móvil? Ah, está bien. Maman, écoute, je viens de me briser le pied et on est allés aux urgences et il faut que j'aille chez moi. Pour aller... Ouais. Pour aller... A l'hôpital. Passe. Bah, il faut que j'aille à l'hôpital parce que je l'ai... Bon, je te montre à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Uy, que no me muerdan tus perros, ¿eh? Claro, que es un perro de pa la vida, tío. Hola. Hola. ¿Qué se ha hecho en el siguiente? Il faut que... Que j'ai un gros truc que j'ai... Que j'ai... Que j'ai... Que j'ai un gros truc... Que j'ai... Que j'ai un gros truc... Gracias.